Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el Registro Público Marítimo Nacional. Para hablar acerca de este tema, he de ocupar dos documentos. Un documento es de la Ley General de Navegación y Comercio del país, y el otro es una especie de abstract, una especie de, ¿cómo explicarlo?, de resumen que implica cuáles son las preguntas que con mayor frecuencia son respondidas en cuanto al Registro Público Marítimo Nacional. Es el documento que también están visualizando en esta ocasión. Que tienen aquí ya. Y bueno, conforme a esto vamos a estar ya visualizando nuestra sesión del día de hoy, que tiene que ver con estos dos, pues con este registro, perdón. Bueno, entonces vamos a ir primero a lo que decreta la ley, y después nos vamos a ir al abstract, a manera de poder hacerlo un poco más dinámico, y cómo es que está integrado prácticamente este registro. Voy a querer hacer un poquito más grande esto. Listo, ya lo tenemos aquí. Y tenemos lo siguiente. Registro Público Marítimo Nacional es el capítulo segundo de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que bueno, ya están viendo, o que ustedes estarán visualizando, que estoy señalando con mi cursor. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Público Marítimo Nacional. En este caso, ¿a qué secretaría se está refiriendo? Se está refiriendo a la Secretaría de Marina. Ellos son, que ya hemos visto en clases anteriores, y de hecho hay una página oficial de la Secretaría de Marina. Esta es la que va a desempeñar estas funciones. Ellos son los titulares de resguardar el tema de los, los, pues sí, la cuestión marítima en el país, de hecho, bueno, y aquí ya la tenemos, estoy dando clic, con el objeto de poder tener este mayor cuidado de la zona plataforma continental, del mar territorial, de la zona económica exclusiva, a efecto de poder, pues, tener un poco de control, y sobre todo también el resguardo de la soberanía del país, ¿no?, mediante la navegación. Ahora, esta es la Secretaría que va a estar fungiendo como titular del Registro Público Marítimo Nacional. Entonces, no crean que la Secretaría, y como también lo hemos expresado en ocasiones anteriores, la Secretaría no solamente hace o desempeña cuestiones militares, ¿no?, en el mar del cuidado y resguardo, ¿no?, también tiene a cabo cierto régimen administrativo que va a estar, pues, en pocas palabras, cuidando y velando en todo tiempo el tema de la navegación y también sobre cuestiones administrativas que tengan que ver con comercio exterior, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión en realidad es muy, pues, muy relevante porque estamos visualizando y estamos teniendo un campo de acción un poco más amplio de lo que, pues, con frecuencia podríamos, pues, podríamos tener, ¿no?, es decir, este campo mayoritario de acción que tiene la Secretaría de Marina, pues, tiene varias funciones a su cargo. Entonces, tenemos lo siguiente, bueno, tendrá cargo el Registro Público Marítimo Nacional y luego manifiesta otro tipo de embarques y dice, ¿podrá registrar embarcaciones mayores en el Registro Público Marítimo Nacional? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden registrar? ¿No? Para que se den una idea, más o menos este registro es como lo mismo que pasa en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Es decir, se estipula qué propiedades le pertenecen a cada individuo. En el Registro Público del Comercio, de la Propiedad y del Comercio, lo que se registra son propiedades, ¿no?, casas, departamentos, terrenos y, bueno, acciones y lo demás, acciones sobre sociedades mercantiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se está en el Registro Público Marítimo Nacional? Aquí se van a registrar todas las cuestiones que tengan que ver con móviles, marítimos o embarcaciones o quienes tengan este tipo de operatividad que de alguna forma manejen el comercio internacional como su forma de vida. Entonces, todos ellos van a llevar a cabo esta función y es por eso que es necesario que de alguna forma se encuentren registrados. Entonces, los primeros que vamos a visualizar son los mexicanos, los ciudadanos mexicanos que ya estamos teniendo aquí y estamos visualizando. Bueno, me voy a estorbar un poco la cámara. Bueno, vamos a quitarlo un poquito y vamos a regresar ahorita en un ratito. Dice, ok, ¿quiénes más también pueden visualizar o quiénes más pueden registrar en naves en el registro marítimo? Tenemos también a las personas morales mexicanas constituidas conforme la ley aplicable. Personas morales. Ahora, aquí he de aclarar algo. Vamos a poner otra vez la cámara. Cuando hablamos de personas morales son aquella conjunción de sujetos o individuos que logran constituirse con el objetivo o con el objeto de poder tener un bien común y una operación en algunos casos con fines lucrativos. ¿Por qué dijeron algunos casos? Porque en otros no tienen este sentido. Lo que tienen es más o menos una especie de constitución para tener algo de ayuda comunitaria, bueno, beneficio comunitario o social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Aquellas que son organizaciones o sociedades que tienen fines de lucro son todas aquellas que están directamente inmersas dentro de la ley de sociedades mercantiles. Dentro de estas tenemos a la sociedad anónima, a la sociedad cooperativa, a la cooperativa por acciones, a la simplificada, a la de responsabilidad limitada, existen diferentes, incluso a la propia sociedad de comandita, existen diferentes, diferentes tipos de sociedades y todas y cada una de ellas van a tener fines lucrativos. Entonces, estas organizaciones o estas sociedades, en realidad ese es el nombre correcto, tienen fines lucrativos, ellas son personas morales, es decir, no, una persona moral no existe físicamente, pero jurídicamente sí existe, ¿no? Porque es aquella que tiene un nombre, aquella que tiene un objeto, aquella que tiene número de socios, aquella que trabaja con un número de capital fijo, esas son las personas morales, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar acerca de esto, y bueno, todas aquellas que tengan fines especulativos o de lucro o con ánimos de lucro también serán consideradas como personas, pues personas morales. Después tenemos a los extranjeros residentes en el país, cuando se trata de embarcaciones de recreo o deportivas. Es decir, a veces las personas extranjeras, y de esto no es necesario que me vean, a veces las personas extranjeras logran tener un, 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 un especie de flotilla, una especie de, de propiedades de bienes marítimos. Dentro de estas propiedades de bienes marítimos pueden ser embarcaciones, yates, ¿no? Porque aquí, en el caso de ellos, bueno, si hay una limitante, no va a funcionar como con los demás individuos, ¿no? Los demás individuos pueden registrar cualquier, vamos a llamarla así, aeronave, ¿no? O, o, perdón, este, o, o embarcación, ya sea de trabajo, o bien con fines recreativos o deportivos. En el caso de los extranjeros en México, ellos no pueden tener esta, 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 esta amplitud, ¿no? Ellos solamente van a tener cuestiones de recreación o cuestiones deportivas, no se les va a permitir que, que tengan otro tipo de embarcaciones, puesto que su estancia, ¿no? La estancia de los extranjeros, en su mayoría no siempre, pero debe de ser con fines, con fines, con fines turísticos, ¿no? O bien con fines recreativos, ¿no? No hay tanto esta cuestión de que ellos tengan la obligación de poder tener una, una, ¿cómo explicarlo? una, una, una enajenación de bienes con fines, pues con fines laborales, ¿no? más ellos es una cuestión recreativa la que tienen que estar, pues, fungiendo en su, en su mayoría. Y bueno, fíjense, si la organización y funcionamiento del Registro Público Marítimo Nacional, así como los procedimientos, formalidades y requisitos de inscripción, se establecerán en el reglamento respectivo. En el Registro Público Marítimo Nacional se inscribirán los siguientes actos jurídicos que conformidad con los requisitos se determina en el reglamento respectivo. Aparte de este apartado, ¿no? o aunado o aumentando a este apartado, existe un reglamento. El reglamento lo vamos a ver en otra ocasión, aquí solamente me voy a dirigir directamente hacia la ley. Pero, pero bueno, en términos generales, ¿cuáles son los siguientes actos que se deben de, se deben de, se deben de inscribir en el registro? Y aquí los tenemos, el primero de ellos dice, lo correspondiente a navieros y agentes navieros mexicanos, así como los operadores para cuya inscripción va a estar a acompañar los estatutos sociales o actas de nacimiento, porque es muy importante el poder verificar y saber quién es el sujeto o quién es el individuo que va a estar, en pocas palabras, conduciendo este tipo de, pues este tipo de, de, de aeronaves, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? En realidad es porque todos estos sujetos tienen que estar perfectamente identificados. Cuando hay control, cuando existen estos sistemas de, 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 de estricto control en las, en las líneas, ¿no? y existe una posible detención o bien existe una posible inspección, es necesario dirigirse desde las torres y las frecuencias de, y las frecuencias de, 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 de radio, dirigirse hacia los capitanes, ¿no? Es decir, no solamente vamos a identificar al navero, o a la nave marítima, por la cuestión del nombre o del tipo de embarcación, sino también es perfectamente identificable quiénes son los capitanes, quiénes son los operadores de estas naves, para saber también con quién de forma directa se va a estar tratando dentro de la embarcación. Obviamente es claro que quien sea propietario de estas, de estas, de estos navieros, pues en algunos casos conducirán los propios, pero la mayoría de ellos son choferes a quienes llegan a contratar para poder llevar a cabo estas, estas navegaciones. Entonces, aquí como debe existir un control estricto, se debe de establecer y se debe de determinar quiénes son los sujetos que van a estar a bordo de esta, pues de esta, de esta, de estos navieros. ¿Qué más se debe, qué más se debe inscribir en el registro? También se deben inscribir los, fíjense, los contratos de adquisición en la generación, o sesión, así como los constitutivos de derechos reales, ¿no? Translativos o incentivos de propiedad. Sus modalidades, hipotecas y gravenes son las embarcaciones mexicanas, mismos que deberán contar con instrumento público otorgado de notario o corredor público. Entonces, cuando hablamos acerca del contrato de adquisición, se está refiriendo al documento que va a acreditar, ¿cómo es que el sujeto? ¿Cómo es que el sujeto? ¿Cómo es que el sujeto? Logra el poder adquirir dichas, dichas naves. Pueden existir muchísimas formas de poder adquirir. La más común es la compra-venta, que en este caso sería un contrato de compra-venta, que se realizaría entre las personas que estén, que estén directamente involucradas con el objeto en ese tenor, de poder saber cómo es que llegan a comprar, quién exactamente les vende, y bueno, cómo es que les... cómo es que les llega a vender. Precisamente en ese... en ese tenor es cómo se va a estar, pues, funcionando. Y básicamente lo que se trata de defender en esos, pues, en esos casos, es que se tenga la certeza y el seguimiento de estas naves, ¿no? Porque así como existen cuestiones ilícitas en autobóviles, como existen cuestiones ilícitas, en otro tipo de bienes, también lo existen en este caso sobre los navíos. Entonces, es muy necesario... muy necesario que existe este control de dónde viene, quién vende, quién compra, para saber perfectamente, en dado caso de la comisión de algún delito, contra quién es que se tiene que... se tiene que proceder. Entonces, eso es muy importante, que se anexen este tipo de documentos. Ahora, ¿existen otras formas de poder enajenar? Sí, sí existen otras formas de poder enajenar. En este caso, existe también el contrato de donación, ¿no? Que es otra forma. En el contrato de donación, es claro que no te va a costar a ti absolutamente ningún peso, ¿no? No... no vas a tener un costo por el... pues por el navío. Entonces, en esos casos, también se debe de anexar quién es el que te está donando, ¿no? la... el navío para saber con exactitud pues quién es el que te está... quién es el que te está otorgando, por así llamarlo, esa... pues esa... esa... esa propiedad. Entonces, también es muy, muy importante que se tomen en cuenta estos... estos... pues estos tipos de contrato. Ahora, existe otro tipo de contrato por el cual se pueden ajenar, la respuesta es sí. También se pueden ajenar por contratos de hipoteca. Básicamente es que tú te comprometes a pagar cierta cantidad económica hacia... hacia una persona y a cierto tiempo determinado, lo cual implicará forzosamente que mientras tú no cumplas ese... ese pago de esa... de esa propiedad, pues esto no va a ser tuyo, simplemente tú tendrás la posesión y hasta que finalices el pago de esta... de esta... pues de esta nave o de este navío es cuando ya vas a poder enajenar en este caso tu... pues tu propiedad y eso es muy... también muy importante. Y bueno, podríamos hablar de muchísimos contratos que pueden existir aquí, ¿no? Contratos de adquisición, enajenación o sesión. Pueden ser en realidad... pueden... pueden ser en realidad bastantes, ¿no? los documentos que puedes tú requerir para poder enajenar en este caso este tipo de... pues este tipo de navíos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Fíjense, los contratos de arrendamiento a caso desnudo de embarcaciones mexicanas, ¿no? Que también es muy importante los arrendamientos que son prácticamente rectas, ¿no? Como comúnmente podemos conocer, ¿no? Es decir, tú eres propietario de una nave, no la vas a estar manejando o ocupando durante cierto tiempo y esto puede implicar, ¿no? Que de alguna forma el hecho de que no la... pues el hecho de que no la... no la ocupes, ¿no? No quiere decir que ya queda completamente, pues, obsoleto, ¿no? Sino que de alguna forma para poder sacar un lucro, en este caso, lo que vas a hacer es poder facultar a un tercero esta posesión siempre y cuando a ti te logre pagar una cantidad por la ocupación de esta nave a cierto tiempo, que normalmente es de manera mensual, ¿no? Entonces, también los contratos de arrendamiento se tienen que... se tienen que otorgar, se tienen que registrar, no pueden ser como comúnmente los conocemos, es decir, tú celebras un contrato de arrendamiento y lo que, pues, en la mayoría de ocasiones pasa es que lo celebras de forma privada porque la ley no te exige que sea, por lo tanto, solamente antenotario y dices, ya, tiene efectos jurídicos, surta efectos jurídicos, en esos casos, bueno, en la naturaleza del derecho civil así surta efectos, pero ya dentro de la naturaleza naviera, ya dentro de la cuestión de navegación, de la ley de navegación y comercio marítimo, bueno, ahí ya cambia la regla y te dice, bueno, aquí no importa cómo lo hagas, pero de todas maneras lo tienes que entregar y registrar dentro del registro para saber con esa actitud quién está ocupando esa nave y quién es el propietario en su caso, ¿no? Fíjense, otra cosa que también tiene que generarse, los contratos de construcción de embarcaciones que se lleven a cabo dentro del territorio nacional o bien de aquellos que se constituyan en el extranjero y pretendan abanderar como mexicanos, ¿no? Pretendan abanderar como mexicanos, entonces, es más o menos como una empresa de automóviles, ¿no? Aquí la gran diferencia es que la empresa de automóviles, bueno, es una gran empresa, podemos decir Audi, la Volkswagen, ¿no? Otra empresa que está aquí es Ford, ¿no? Es decir, existen diferentes empresas que de alguna forma, pues, van a estar prestando sus servicios para la construcción, ¿no? En este caso, si tú te vas a dedicar a la construcción de navíos, es decir, yates, embarcaciones, cualquiera que fuera o cualquiera que fuera el caso, pues, prácticamente, también, el hecho de que tú los construyas como empresa, también esos contratos tienen que constar dentro del registro. Fíjense, las resoluciones judiciales o administrativas que consten de manera auténtica. A veces, dentro de las cuestiones marítimas, existen como cualquier materia, como cualquier materia en materia familiar, en materia agraria, en materia penal, en materia mercantil, en materia financiera, en cualquier materia pueden existir conflictos. Entonces, a lo mejor que existe un conflicto de nulidad de contrato de, pues, vamos a decirle, de la nave, en este caso, de la nave marítima. Bueno, y se va a pleito jurídico, ¿no? A quién le pertenece, que si te pagó, no te terminó de pagar, que si te va a otorgar el pago que tú ya te negaste, en fin, pueden existir muchas figuras y complicaciones dentro de estas, dentro de estas situaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va, pues, qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que van a existir en este caso estas, estas cuestiones de, de que tendremos que manejar o otorgarle una copia de las resoluciones judiciales, de las resoluciones judiciales, en este caso, al registro también, ¿no? Para que quede una constancia de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo en realidad por este tipo de complicaciones que pueden presentarse en diferentes, pues, en diferentes partes, ¿no? O conflictos, ¿no? Las relaciones de comercio, pues, generan en realidad muchísimos conflictos. bien, también tenemos otro, dice, cualquier otro contrato o documento relativo a embarcaciones, comercio marítimo y actividad portuaria, cuando la ley exija dicha formalidad, en esos casos también vamos a tener estos, este tipo de contratos en donde, pues, se vayan registrando en este caso dentro del registro. Ahora, aquí habla acerca de formalidad, podemos hablar acerca de eso, ya viene en el reglamento de cuestiones de comercio, ¿no? Ya cuando existen contratos de abastecimiento o de suministro, cuando ya tienes ahí amarrado un tema de suministro de comercio de mercancías o de productos durante cierto tiempo ya prolongado, estamos hablando ya de unas, una cuestión de, pónganle unas, no sé, unos dos, tres, cuatro años, pónganle un año, ¿no? Pero ya hay una, hay un comprometimiento de quién es el sujeto que va a tener que generar estas, pues, estas actividades comerciales. Entonces, en esos casos, bueno, también vamos a tener que ir al, vamos a tener que ir a registrar ese documento para poder tener certeza de las actividades, en este caso económicas, que se están llevando dentro de los puertos. Y bien, el 18 dice, vamos a subrayarlo, dice, los actos y documentos que conforme esta ley deban registrarse y no se registren, solo producirán efectos entre los que los otorguen, pero no producirán efectos contra terceros, los cuales podrán aprovecharlos en los que les fueran favorables. Esto es muy importante. El hecho de que tú celebres un contrato con un particular, con otro sujeto de comercio u otro sujeto que lleve a cabo operaciones de comercio exterior, surta efectos, pero solamente en cuanto a esos dos. Pero si hay algún problema de índole que tenga que resolverse, a lo mejor en cuanto a procedencia de mercancía o a lo mejor en cuanto a una extinción de responsabilidad, pero no entre ellos, sino con el propio Estado, en este caso con la Secretaría de Marina, ahí no te vas a salvar de esa situación. Tú puedes decir, no, es que si yo lo presenté, pues si lo presentaste, pero también era tu obligación poderlo registrar dentro del registro. De lo contrario, pues no, surtiría efectos entre ustedes. A lo mejor si se quedan a deber entre ustedes, ustedes podrán pelearse de manera jurídica, pero ya en cuanto al suministro de un tercero que se ve afectado por esta situación, literalmente no quedará con sanción y él puede proceder a lo mejor contra los dos, porque no haber registrado en este caso el contrato. Entonces, esas cosas son muy, muy importantes. Muchas veces no se les da importancia, pero en realidad sí lo tienen. Y 19 dice, no requerirán inscripción los actos o documentos relacionados con las embarcaciones menores que establezca el reglamento en específico. Pero bueno, de aquí nos vamos a ir directamente al documento que ya tengo aquí. De hecho, voy a tener que quitar esto para poder visualizarlo de mejor forma. Dejamos a ver si lo puedo poner más grande. sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este con este registro? ¿Qué es lo que sucede con este registro? Existen muchas preguntas de la sociedad. No, obviamente no es muy conocido, obviamente no hay mucha información acerca de él. En muy pocas veces o en pocas ocasiones se habla de él. y es por eso que de alguna forma pues tiene que tiene que existir en este caso por parte de la propia secretaría una especie de documento en cuanto a las preguntas frecuentes que normalmente hacen los usuarios o bien que normalmente realizan aquellas personas o aquellos individuos que no saben de forma exacta que no logran a lo mejor comprender de manera natural cómo es y para qué sirve este registro. Y para este caso la Secretaría de Marina ya tiene aquí un documento que de alguna forma resume cuáles son las actividades cuáles son las actividades que va a llevar a cabo pues este este registro y es es de alguna es de alguna forma una especie de sentido que pues la propia Secretaría en este caso emite este documento con el fin en este caso de poder establecer cuáles son las principales funciones y cuáles son las actividades que llevar a cabo este registro y sobre todo las preguntas que hacen bueno qué requisitos aparte de los que me pide la ley son necesarios para poder llevar a cabo el registro de ciertas cuestiones bueno cuáles son los requisitos para solicitar una inscripción los documentos que requieran inscripción deben presentarse por los interesados en la oficina central del registro o en sus oficinas locales con una solicitud de escrita y los anexos pertinentes incluyendo versiones electrónicas de los documentos inscribirse al efecto de poder ser almacenado electrónicamente por el registro público hoy en día muchos de ustedes sabrán que pues prácticamente ya el registro tiene una fórmula de poder tener todo en bases electrónicas esto básicamente se hace o esto básicamente se se realiza con el fin de con el fin de de almacenar también de alguna forma más rápida más más práctica también todos y cada uno de los datos que pueden presentar algunas de estas algunas de estas pues de estas instituciones es prácticamente hoy en día la revolución de la cuestión electrónica no no podemos visualizar absolutamente nada sin cómo explicarlo sin pues sin necesitar en este caso papel entonces hoy en día la revolución electrónica pues ya representa algo es algo bastante fuerte ahora cuáles son los requisitos para solicitar la autorización como agente naviero esa es otra pregunta frecuente que se logra realizar en este caso de de pues del 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 registro presentar solicitud que presencia lo siguiente nombre y denominación o razón social denominación o razón social se refiere a qué tipo de persona moral es es decir si es persona física si es una sociedad mercantil si es una organización no gubernamental si es un extranjero si es una asociación civil entonces a eso se refiere con la denominación social domicilio que esto es muy importante en dónde se va a encontrar otro que también la cuestión no se escapa de la cuestión fiscal que en este caso dice el RFC y tratándose de persona física la clave única de registro de población eso también es otra 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 postura otra clave de identificación pues en este caso de orden de orden fiscal entonces en cualquiera de esos supuestos vamos a estar hablando de que bueno también tiene que ingresarse dentro de la pues dentro de la solicitud ¿no? que eso también necesito requiere cuestiones de índole de índole preferencial en este caso vamos estos registros sirven para para poder también pagar impuestos y obviamente que esas actividades pues también paguen impuestos no vuelvo a repetir no se escapan el hecho de que de alguna forma se tenga una una situación una situación de pago de impuestos que es muy importante fíjense en otro caso el representante legal señalar su nombre domicilio que hable de registro federal de contribuyentes o clavónica de población el representante legal es el facultado por la sociedad mercantil o por la persona moral para poder celebrar actos en su representación por ejemplo Bimbo S.A.D.C.B. nombra a Juan Pérez como representante legal entonces ¿qué sucede? los actos que tengan que ver con la empresa por parte de Juan Pérez serán completamente válidos ¿por qué? porque Juan Pérez ha sido designado como representante legal de Bimbo S.A.D.C.B. entonces así consiste la representación legal un contrato un pago incluso que se logre generar por esta relación es completamente válido y certero porque está en pocas palabras facultado por la propia persona moral para poder realizarlo propia certificada del acta de nacimiento de naturalización si es persona física o acta constitutiva de la sociedad en el caso de que sea persona moral es decir el acta constitutiva es aquel documento que logra fedatar la creación de un de un pues de un individuo en este en este tenor y es bastante pues bastante importante esa esa situación también en ese pues en ese aspecto bien tenemos otro otra situación el comprobante de domicilio que promueve la residencia mediante el pago de servicios correspondientes el contrato que se acredite que el naviero u operador le otorga la representación o funciones como agente naviero general o agente naviero protector dicho instrumento deberá constar ante el fedatario público cuando el contrato haya sido celebrado en el extranjero se exhibirá de ambiente apostillado y legalizado y traducido en español cuando sea redactado en idioma distinto en el caso de que el agente naviero protector extina una garantía en cualquiera de los modos permitidos por la ley que acredite que el naviero operador o flechador pasara por lo que él haga y pagará los juzgados sentenciados así como el compromiso de pagar los daños por juicios y gastos que se inroguen al daño del negocio que eso también se tiene que pues se tienen que integrar en este pues en este caso y en este en este sentido por esa por esa perspectiva el otro es que ¿cuáles son los requisitos para solicitar autorización como agente naviero o otro que en este caso es que tú te acredites como agente nombre y domicilio igual registro de hecho creo que son los mismos aunque cambia aquí el contrato por escrito que conste que el naviero o operador le otorga la representación en funciones de agente naviero es decir bueno en eso es lo único que cambia en donde hay una autorización en este caso del propietario porque esa es la verdadera palabra correcta del propietario y es ¿cuáles son Y eso implica que, pues en realidad, exista una designación directa. Y por otro lado, existe esta oportuna intervención en donde ya va a existir de forma concreta quién es el que va a operar, en este caso, la NAR. Si ya cuentan con autorización de agente naviero general y requieren ser agente consignatario, ¿cuál es el trámite que tienen que realizar? ¿Qué es un certificado literal? ¿Qué es eso? Otro de las también otras preguntas también muy importantes, ¿no? Es la copia del folio marítimo de la embarcación o de la empresa, indicando el costo por trámite y el debido llenado por la solicitud. En este caso, ¿cuánto vas a pagar por cada trámite que se va a estar, pues que se va a estar en este caso generando con el fin con el fin de poder saber con exactitud pues el costo de cada uno de estos datos y de estos registros? Dentro de los documentos que se acompañan a la solicitud de agente naviero general, ¿qué características tiene que tener el contrato de mandato? Contrato por escrito donde conste el naviero u operador le otorga la representación y funciones como agente naviero consignatario con las funciones que prevé el artículo 24 de la ley. Dicho instrumento deberá constar ante federatario público, es decir, deberá firmarse ante este o en su caso ratificarse las firmas de la totalidad de las partes. Cuando el contrato haya sido celebrado en el extranjero se exhibirá debidamente apostillado, legalizado y traducido al español cuando esté redactado en idioma distinto a este. ¿En qué tiempo obtengo esa respuesta? Fíjense rápido el trámite, un día hábil en caso de la inscripción de empresas navieras en su modalidad de persona física, de inscripción de cancelación de matrícula, 10 días hábiles en el caso de agentes navieros, 15 días hábiles tratándose de inscripción de empresa naviera en su modalidad de persona moral y 2 días hábiles en los demás casos. ¿Dónde se realiza el trámite? Puede presentarse en ventanilla única de oficinas centrales de la Dirección General de Marina, Mercante o ventanilla locales de la Capitanía en Puerto, es decir, en cada uno de los puertos de México o en los más importantes existe una de estas oficinas siempre y cuando cuenten con el registro público. ¿Existe un contacto para la orientación para pedir informes? Sí, aquí pueden ustedes ver actualmente este es quien está en el caso de matrículas y permisos es el licenciado Álvaro Guadarrama Mejía, el teléfono obviamente ya son de oficinas y el correo como ustedes pueden darse cuenta pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este caso habría que recordar lo siguiente, Comunicaciones y Transportes va a registrar todas las naves, entonces todas las naves van a estar teniendo que registrar dentro del registro, todas las naves. Así como pasa en el caso de vehículos que están en vialidad, así va a pasar en este caso con con estas con estas cero naves y es muy importante que se generen básicamente con el fin de que se registra en todos y cada uno de los puestos marítimos a generarse. matrículas, ya viene otro apartado de matrículas y ya para la cuestión de recuerden que la matrícula es el número oficial con el cual va a contar una embarcación, en el caso por ejemplo para que se den cuenta algo para poder entenderlo, en el caso de los automóviles tenemos un número de placa, en este caso en las naves no van a tener esas placas, simplemente van a tener un número de matrícula y con esa matrícula van a ser perfectamente identificables todos y cada uno de los sectores y todos y cada uno de los registros de las embarcaciones navieras. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.